Este mes vamos a hablar de una planta que es completamente una maravilla, de hecho su segundo nombre es maravilla, porque vamos a hablar de la caléndula, esa flor maravillosa que sirve para cuidarnos la piel, el cabello y que además es una planta muy especial que cuida de las mujeres ya que sirve para regular la menstruación. Es una planta que todo el mundo debería tener en su casa ya que es buenísima y nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana a tratar pequeñas afecciones del día a día que todos podemos sufrir, así que vamos a ver todo lo que tengo que contaros sobre esta planta. El nombre científico de la caléndula es Caléndula officinalis y en cuanto a los nombres populares que recibe se llama Caléndula, Maravilla, Flamenquilla, Flor de Muerto, incluso Pedos de Fraile, ya que la trajeron en las cruzadas y se plantaba en los monasterios, por eso recibe el nombre de Pedos de Fraile. La caléndula pertenece a la familia de las Asteráceas o Asteraceae. Es una planta cultivada, si se encuentra en medio del campo es porque se replanta sola con mucha facilidad, es decir, las flores dan semillas que caen sobre el suelo y vuelven a nacer más caléndula, se replanta sola. Si la encontramos en medio del campo es porque en algún momento, algún día hace tiempo, alguien la cultivó allí y como se replanta sola sigue naciendo. Florece casi todo el año, se vende los viveros como planta otoñal, pero en climas templados, si se cultiva de semilla, se puede tener caléndula casi todo el año, exceptuando los tiempos de las heladas. Las partes utilizadas de la caléndula son, sobre todo, las flores y en concreto los pétalos, pero también se utilizan las hojas en algunas ocasiones. ¿De dónde viene su nombre? Su nombre deriva de Calendas, el primer día de los meses romanos, ya que esta planta florece casi todo el año, hace referencia a que podemos ver sus flores cada mes. La caléndula es antiinflamatoria, cicatrizante, fotoprotectora, antioxidante, favorece la síntesis del colágeno, es antibacteriana, antimicótica, antiviral, antifúngica, tiene efecto estrogénico y un largo etc. En cuanto a su uso externo en fitoterapia, es sobre todo usada como uno de los mejores remedios para los problemas de la piel, para tratar la inflamación en la piel, pero también en las mucosas, que esto es muy curioso porque normalmente se nos dice que tengamos cuidado con las mucosas, que no acerquemos ninguna planta o ninguna sustancia a las mucosas, en cambio la caléndula es buena. 4. Cicatriza las heridas, cura quemaduras, mejora contusiones, puede curar quemaduras desde leves hasta de tercer grado, reduce el enrojecimiento, cura las ampollas, alivia el dolor, reduce la inflamación, mejora la dermatitis y los eczemas, alivia las picaduras de insectos y las mordeduras de animales pequeños, alivia la irritación de la piel, corta el sangrado, cura arañazos, heridas, rozaduras y llagas en la piel, mejora el acné y los forúnculos. La infusión además se puede usar como colutorio para las llagas, infecciones bucales, plemones y gingivitis. Tanto la infusión como el aceite se ha usado para cuidar el cabello, la infusión como acondicionador y el aceite para reparar las puntas y además se ha usado en el pelo tanto de personas como de animales, por ejemplo los caballos a los que se les quiere pues poner la melena más bonita. En cuanto a su uso interno es menos conocido su uso pero también tiene grandes propiedades. Es una planta muy querida para la mujer ya que es hemenagoga, es decir que provoca o favorece la menstruación y además tiene efecto estrogénico. Por su efecto hemenagogo regula la menstruación, aumenta las menstruaciones escasas y reduce las demasiado abundantes. Al facilitar el sangrado reduce el dolor, la fiebre y otras molestias de la menstruación, por ello se toma en infusión días antes o durante la menstruación. Al ser antiinflamatoria, uterotónica, antiespasmódica también reduce las molestias de la menstruación. Además por su efecto fungicida, el aceite de caléndula y la tintura ayudan a curar infecciones vaginales como la candidiasis. Echa aceite, crema o ungüento ayuda a curar los pezones agrietados de las madres que amamantan, pero también sirve para curar la irritación del bebé producida por el pañal. Por su efecto estrogénico ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia. ¿Cómo aplicamos en fitoterapia la caléndula? Normalmente se usan sus pétalos con los que se pueden crear aceites por maceración que se pueden aplicar directamente o confeccionar con ellos ungüentos y cremas. No es normal que se usa aceite esencial porque tiene muy poco aceite esencial, entonces lo normal es que vendan o que nosotros realicemos aceites por maceración. Se puede aplicar como en plasto. Es muy normal si tenemos por ejemplo cortes masticar pétalos de caléndula y aplicarlos directamente sobre un corte para cortar el sangrado o para que no escueza y para que no se infecte. Se aplica normalmente en compresas donde empapamos una compresa en infusión de caléndula o en cataplasmas. También se puede retomar en forma de infusión o de tintura. Salud. No. Gracias por ver el video.